Con la participación de funcionarios en el marco del Día Internacional de Protección Civil, tuvo lugar un ejercicio coordinado entre el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Demuleje, Marina, Ejército y Guardia Nacional, donde se realizó un simulacro de incendio en Palacio Municipal. Este simulacro consistió en la emisión de las alarmas correspondientes, evacuación y operación de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, con la colaboración de binomios caninos, así como acciones de atención médica. Hemos vivido diversas situaciones aquí en la cabecera municipal y en el municipio, pero sobre todo en el centro de esta ciudad, por los incendios precisamente. Prevenir, prevenir y prevenir. Por eso hagamos conciencia no solamente nosotros que laboramos en un edificio de madera, sino también en nuestras casas, con nuestros niños, con nuestras familias. Felicito y agradezco siempre a todo el equipo de bomberos, a todo el equipo de Protección Civil, al equipo del Ejército, de Marina, a todas y a todos quienes siempre cuidan, salvaguardan la integridad de las familias, cuidan y vigilan que estemos bien. Llevemos este mensaje a su equipo de trabajo, llevemos este mensaje a sus familias, a sus vecinos, que siempre lo que tratamos de cuidar es la integridad, la vida y a sus familias. Excelente día, contigo estamos seguros. Al respecto, la alcaldesa Edida Aguilar Villavicencio, acompañada de José Domínguez Vega, director municipal de Protección Civil, y Eduardo Rainer Murillo, comandante del Cuerpo de Bomberos, dieron a conocer que el personal del Ayuntamiento de Moleje participó de manera proactiva en este ejercicio, saliendo en completo orden y tranquilidad, anteponiendo las mejores prácticas y medidas de evacuación correspondientes.